Buenos días. Bueno, estamos en el fondo editorial hoy de plácemes, muy felices porque nos acompaña el autor del premio Casa de las Américas 2023 en la categoría de Estudios sobre la Presencia Negra en la América y el Caribe Contemporáneos. Libro que tuve el privilegio de editar y que me ha dado la oportunidad de conocer una obra maravillosa y excelente que les recomiendo a todos y que haciendo un repaso sobre su valor en mi formación como profesional, me percataba de que la Casa de las Américas y su fondo editorial llevan un lugar de vanguardia en la difusión del pensamiento contrahemónico y que eso ha sido también el resultado de justamente los colegas que me acompañan en la mañana de hoy como Surbano, quien fuera director del fondo editorial y Zuleika, que la conocí como presidenta del Instituto Cubano del Libro y Zuleika siempre fue una entusiasta defensora de todas las propuestas de Surbano en relación con publicar y promover la obra de los pensadores del Caribe Contemporáneo y gracias a eso nuestro fondo cuenta en su colección, por ejemplo, Nuestros Países con los libros de Los Jacobinos Negros, el de Edward Glissant, El Discurso Antillano, recientemente también con la colaboración siempre entusiasta de la profesora Graciela Chayú, pudimos publicar el libro de Eric William, Capitalismo y Esclavitud y hace poco, bueno, sobre el grupo Nuevo Mundo. Entonces nos damos cuenta de que nuestro fondo editorial cuenta con una serie de libros que son mencionados en esta obra y que uno se da cuenta que ya existen en nuestro catálogo porque el fondo y por supuesto el pensamiento previsor de nuestro presidente Roberto Fernández Retamar, el trabajo, como decía, entusiasta de Surbano, Zuleika y otros colaboradores de la casa como la profesora Chayú han contribuido a que nuestro catálogo se enriquezca y esté en la vanguardia. Entonces, bueno, nos acompañan, ya, bueno, les decía, Roberto, Zuleika y el autor, que este es su primer libro, o sea, su primer bebé, su primer libro en solitario, pues Roberto normalmente se había dedicado a publicar artículos académicos en revistas como Tabula Raza y ya tenía un libro en coedición sobre estos temas, pero ha tenido la suerte de que su primer libro sea un premio Casa de las Américas. Entonces, en la mañana de hoy le damos la palabra a Zuleika para que hable un poco de la historia de este premio Casa en este tipo de categoría y luego, bueno, Surbano para que hable sobre el libro y el autor sobre su experiencia. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Bueno, yo pido disculpas en primer lugar a Roberto Almanza por no haber llegado acá con una lectura detenida de su libro. Hice una lectura entusiasta cuando me enteré que había ganado el premio, le escribí y le pedí que me mandara el original porque me pareció tremendamente importante la existencia de un libro como el que aquí se premió hace poco más de un año. Disfruté mucho leyendo ese original y cuando me pidió él implicarme en la presentación, le dije que podía, al menos a partir de esa lectura entusiasta, pero no suficientemente profunda, hacer algunos comentarios. Yo creo, primero, muy acertado que la Casa de las Américas se haya decidido en el año 2012 a convocar un premio extraordinario sobre las culturas negras de las Américas y el Caribe Contemporal. Y he visto con agrado, con mucho placer, como los libros ganadores de este premio han ido creciendo. Desde elogio de la Altea, el primer premio que tuve el privilegio de ganar hasta este. Y cuando hablo de creciendo, no hablo precisamente del volumen, porque ustedes saben que una editora o editor que se respete, uno de sus instrumentos favoritos es una gran tijera para podar los textos. O sea, no se es editor si no se disfruta esa parte de ver cómo se puede sintetizar y cómo se puede resumir, cómo se puede podar aquello que es innecesario, que es redundante, que no es aportador, sino en el calado de los libros. O sea, este es un tercer libro que se caracteriza precisamente por la profundidad con que aborda una temática tan compleja como es el análisis de los corpus filosóficos que han ido surgiendo en este lugar del mundo a lo largo de unos buenos 400 años. Me gusta mucho la manera en que el premio estimula esa reflexión y esas búsquedas. Porque hemos visto tres libros distintos, complementarios, que van trazando una ruta y que van marcando un curso. Creo que es un acierto de la casa. Es lo primero que quiero decir. Diría también, con relación al pensamiento afrocaribeño, que es de lo que se ocupa este autor, que él logra persuadirnos de algo que dice varias veces a lo largo del texto y es la poca vocación especulativa que tienen las filosofías en esta zona del mundo. Al ser contextuales, al ser resultado de una experiencia vital, al estar en función de estrategias que tienen que ver con la emancipación, con la descolonización, con la refutación de la razón cultural que se ha instaurado como hegemónica y ha aspirado sin lograrlo a la universalidad. Uno en este libro ve cómo el autor va entretejiendo la manera en que la filosofía encarna en ideologías y auspicia prácticas políticas emancipatorias. O sea, no hay manera de pensar la filosofía afrocaribeña separada de sus prácticas y separada de su vocación y de su aspiración a la libertad. A mí me parece que esa tesis, que a mí me parece que es una de las tesis centrales del libro, en este premio en general y en este libro en particular, queda muy bien demostrada, queda muy bien sustentada. Me ha gustado mucho que se centre en las regiones o en las subregiones culturales y en las áreas lingüísticas que más han aportado a la filosofía afrocaribeña, que son el campo anglófono y el campo francófono. Y me parece que nos deja una tarea que es seguir reflexionando sobre la particularidad del Caribe hispano. Sobre el tipo de construcción ideal de lo nacional que ha hecho del Caribe hispano una particularidad y de las alegorías o de las parábolas que el Caribe hispano ha construido para tratar de explicarse, yo creo que hasta este momento sin mucho éxito. Habría que pensar en el mulato cubano, en el ejíbaro puertorriqueño, en el indio dominicano para darnos cuenta en qué medida la hispanidad ha crecido en esta área del Caribe sin la beligerancia y sin la capacidad de cuestionamiento que sí ha habido en las otras zonas lingüísticas. Él lo enuncia, pero a mí me parece que una tarea de futuro es que los hispanocaribeños sigamos preguntándonos no sólo el por qué, sino el cómo y por qué cursos, por qué rutas esa tendencia ha comenzado a cambiar, porque yo creo que ha comenzado a cambiar y que el Caribe hispano hoy está alimentándose y está recogiendo toda esta tradición de la que se ocupa el libro de Roberto. Almanza, porque aquí tengo dos Robertos y siempre tendré que aclarar a cuál de los dos me estoy refiriendo. A mí me parece también un éxito de este premio y de los libros que hemos premiado hasta ahora el que se demuestra que el cimarronaje está en la base de todas las construcciones filosóficas afrocaribeñas, de una manera o de otra. Y está incorporado no sólo a la filosofía, no sólo a la ideología, no sólo a las prácticas políticas, sino a la cotidianidad de este afrocaribe que vivimos. Me ha gustado mucho sus breves incursiones. Son como una especie de fogonazo, son como una especie de rafagazo en la literatura, en la música, en las artes populares. Uno se da cuenta que las filosofías que ha construido el Caribe han impregnado todas las prácticas sociales. Y él busca y encuentra espacios y momentos en el libro para sustentar esa reflexión. Y cuando hablo del cimarronaje, hablo también del cimarronaje intelectual, que es no sólo el menos tratado, sino el intencionalmente olvidado. O sea, cada vez que se quiere, o la mayoría de las veces que se alude a las estrategias de resistencia, a las prácticas emancipatorias del Caribe, se deja la cuestión intelectual, la construcción epistémica para el final, unas veces por desconocimientos, pero otras con toda intención. Y es una manera de despolitizar la resistencia. Yo creo que este libro nos ayuda a entender la trama política que todas estas resistencias caribeñas han tenido desde Bussmann, desde Bastet, desde Fermán, desde Jens. O sea, no es una cosa nueva. El que ahora se hable, se insiste en las construcciones filosóficas, no es más que resultado de la acumulación que ha tenido lugar en todos estos años. Me gusta además que se ilumine, que se argumente la capacidad dialógica de las filosofías afro-caribeñas. Que siempre están iluminando algo, algún otro corpus filosófico, alguna otra construcción teórica, estableciendo diálogo, subvirtiendo y cuestionando algo. Todas estas filosofías tienen unos reflejos también en las formas en que la conciencia negra se ha ido tejiendo y se ha ido construyendo en el Caribe. Llámese negritud, llámese rastafari, llámese nacionalismo negro en todas sus variantes, uno se da cuenta que es una filosofía que se construye y que se desarrolla para hacer algo, para nutrir algo, para eslabonarla con algo que al final nos va a llevar por el camino, no solo de la resistencia, insisto mucho en eso, también de la liberación. Porque a veces el discurso que insiste en la resistencia termina siendo un discurso paternalista y termina siendo un discurso conformista. Bueno, es verdad, aplaudamos, ustedes han logrado resistir. No, no solo resistir, también transformar. También transformar, en primer lugar, la propia realidad de las culturas negras del Caribe. Y finalmente, para no extenderme demasiado, porque lo que prometí y a lo que puedo aspirar es hacer unos comentarios, debo decir que hay tres cosas en el orden ya escritural de concepción del libro que me han impresionado mucho, que me gustan mucho. Uno es el manejo de las temporalidades. O sea, es un libro que parece que está siendo una reconstrucción histórica, pero es que no se está quedando ahí. Es un libro que desde esa reconstrucción nos está hablando constantemente del presente. constantemente, constantemente del presente, de ese Caribe todavía fragmentado y que todavía nos cuesta trabajo ver en su única diversidad, en la diversidad que lo une. Me gusta mucho cómo esa temporalidad se va trabajando de manera que nunca dejamos de mirar lo que pasó, pero nunca dejamos de analizar lo que está pasando. Es algo muy difícil en ciencias sociales de lograr. Y yo creo que el libro lo consigue. Y eso lo admiro profundamente. Lo otro que me parece muy importante, muy convincente, es la trama argumental. ¿Cómo tú lo vas a leer y me decías? Uno llega al final del libro y dice, pero yo me he leído este texto filosófico. Y es sencillamente porque el discurso va logrando la transición del lenguaje filosófico a la narrativa. A la narrativa de algo. Esa manera de tejer el argumento me ha gustado mucho. Y me gusta la circularidad del libro. En ciencias sociales, uno de los peores pecados que cometemos los que escribimos, es que a veces cuando queremos armar un libro, vamos para la gaveta de los inéditos. O de los que han sido publicados pero no han circulado mucho. Y entonces empezamos a armar ahí como una cosa de pegar. Y el que lo lee, se somete al ejercicio, a saltar de una cosa a otra, sin saber si en algún momento todo eso se va a correlacionar. Y este es un libro que exhibe esa circularidad. Porque cuando tú llegas al final, te enfrentas al varón de Basté, que fue el primero, o que fue uno de los primeros. Y uno dice, bueno, pero este hombre me volvió a llevar a finales del 18, a principios del 19. Y entonces uno, cuando termina de leer ese último ensayo, es que se da cuenta que ese texto solo pudo estar ubicado ahí. Porque es ahí donde va. Aunque nos esté llevando al principio de todo. O sea, esa manera de cerrar, que también es muy difícil en ciencias sociales. Bueno, hay poetas que se meten años con un libro engavetado porque no logran que cierre. Porque para el poeta, el concepto es vital. O sea, un poeta no te entrega un libro si no cree que el concepto cristalizó. Los de ciencias sociales a veces somos muy chapuceros. Y entonces empezamos a poner textos y poner textos para tener tantas páginas. Lo cual es un error. Los libros de ensayo también tienen que cerrar. También tienen que cerrar. Y a mí me parece que en este lo has logrado con crece. O sea, me parece que como motivación para todo lo que nos va a decir Subbano, debería ser suficiente. Lo dejo ahí. Gracias. 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 Había un chiste en la casa que hacía Retamar en algún momento. Porque había como nueve tocayos. Entonces Retamar decía, en la casa hay muchos Robertos. Y hoy también, bueno, es un placer enorme tener al tocayo o al manza aquí. Nos conocíamos por otras razones. Bueno, por estas mismas razones. Y yo creo que a mí me alegró mucho que este libro fuera, alcanzara este premio, ¿no? Por la solidez de su ejercicio, por la conexión que él ya tenía con otros también autores intelectuales cubanos aquí, como Félix Valdé o Samuel de Davis. En fin, yo creo que esto es algo muy importante. Comencemos mencionando a Roberto porque yo estoy seguro que a Roberto le encantaría conocer este libro que forma parte del legado de los Calibanes. Hay una cantidad de libros sobre Calibán. Incluso hemos premiado en la Casa de la América otros libros, como el de Carlos Auregui, que tú citas aquí también. El otro amigo colombiano, aquel libro, aquel Macuto, que hicimos de 900 páginas, que no sabíamos si pegarlo o coserlo, pero que fue un libro muy importante, que es de esta parte de los hijos de Calibán, también en cierto sentido. Es un texto que le robo a mi amigo Guanche para decir aquí. Hay una saga de Calibán, hay una tradición sobre Calibán. Este libro lo di a Calibán, el rastro de la filosofía afrocarible en el siglo XX. Yo creo que es un excelente resumen, una síntesis de ese itinerario, pero es también una evaluación, una jerarquización de ese itinerario, una apuesta en actualización de ese itinerario, en función de una futuridad y de una conciencia que debemos ir alcanzando poco a poco. El propio Retamar hablaba de que él descubrió también en el mundo francófono del Caribe, en el mundo anglófono del Caribe, como la obra de Shakespeare, La Tempestad, donde aparecen estos personajes, Calibán, Próspero, Ariel, Psicorax, etc., le dan un cuerpo en la literatura latinoamericana a los pensadores, que, por supuesto, Almanza también cita aquí, desde aquel libro de Darío, de los bárbaros de 1898, hasta el primer gran libro, que se llamó Ariel, justamente, de José Enrique Rodó, que formó a esa generación de Retamar. O sea, esa generación fue lectora de Rodó, de José Ingenieros, el autor del Hombre Mediocre, del Hombre Inteligente, de Ortega y Gasset, y esa generación se formó con todo este universo, y tiene una manera bastante propia de ver las cosas. Pero es cierto que en el universo hispano, caribeño, no han aparecido suficientes introspecciones como esta. La de Retamar, de 1971, que fue, es un texto, entre la grisura cubana de lo que se escribía entonces, entre la grisura de la crítica del pensamiento cubano, este texto de Retamar brilló tremendamente, cuando lo publicó en 1971, en medio, además, del contexto de la Guerra Fría, es un texto que está respondiendo a todos esos elementos, pero es un texto que logró desbordar ese contexto de la Guerra Fría y llegar hasta el siglo XXI. Retamar también escribiría textos posteriores, tres o cuatro textos, revisitando a Calibán constantemente, hasta que terminó haciendo un texto en este siglo XXI, que se llama Todo Calibán, que recoge los cuatro o cinco ensayos sobre este fenómeno. De manera que él estaría contento de reconocer también aquí, en este libro, a uno de sus hijos. Yo creo que este es un libro importante para el caribeñismo y es un libro muy importante en el contexto cubano. Yo me atrevería a decir que es más útil en el contexto cubano porque aquí aparece toda la genealogía de esta manera de pensar, de este concepto que Roberto Almanza Hernández llama la filosofía afrocaribe. Porque hay una serie de autores desconocidos para nosotros, una serie de debates, de disputas intelectuales, políticas, académicas, que se han dado en el Caribe francés, en el Caribe inglés, y no siempre hemos estado al tanto de estos fenómenos, sobre todo en los últimos 20 o 25 años. De manera que se agradece mucho esta actualización y esta apuesta en comparación de lo que se estaba haciendo en estos lugares hasta hoy mismo, hasta hablar de cosas muy puntuales, muy del siglo XXI, como el feminismo negro, como el afropesimismo, como otros conceptos, colorismo incluso, que no han tenido un espacio de debate en la Cuba contemporánea. Pero lo más importante es que este libro abre un camino diferente para el universo del pensamiento caribeño y abre una puerta que se ha cerrado muchas veces después de la Revolución Haitiana. La gente siempre trata de cerrar esa puerta de la Revolución Haitiana, esa puerta vuelve a romperse, vuelve a abrirse. Siempre hay alguien que trae una llave maestra y vuelve a abrir. Este libro, en ese sentido, es una llave maestra porque nos empieza a explicar en qué ha consistido la razón occidental y por qué la razón occidental ha sido tan reacia a entender que el mundo del Caribe, el mundo de la racialidad y de la interracialidad caribeña, ha generado una nueva forma de pensar, de ser, de hacer las cosas, etc. Entonces, cuando se abre ese universo donde la religiosidad tiene un valor importante, la cultura popular, la música, pero sobre todo el hacer. Es una filosofía que no hace tratados de 800 páginas como el de Spinoza o como el de Hegel, de la Fenología del Espíritu, que usted tiene que usar tres meses para leérselo porque aquellos son macutos, como nosotros decimos, ladrillos infinitos y densos, que a veces pierden todo contacto con la realidad temporánea, con la realidad del... Se meten tanto en un sistema categorial tan intrincado que no lo vemos. Esto no quiere decir que no haya categorías importantes aquí en el pensamiento del Caribe. Las hay. Hay sistemas, hay nuevas formas de pensamiento, etc. Pero todo esto está embriagado en eso que es el Caribe. El Caribe son varios pisos. Y el Caribe, como decía el propio Benítez Rojo, citado igualmente en este libro, es un espacio centrípeto, pero también centrífugo, de la modernidad. Y entonces hay que entenderlo como ese espacio que el Caribe no está solamente en el Caribe, sino puede estar, ya no solo en el Caribe insulado o en el llamado Gran Caribe, sino puede estar en aquellos Caribes que existen en otras zonas del mundo. Dígase Montreal, dígase Suiza, dígase París, en fin, otros tantos lugares donde estamos los caribeños en esos espacios. Roberto empieza con una introducción metodológica planteándonos su trazado epistemológico. Entonces nos dice, yo voy, esto yo lo estoy armando de esta manera. Y comienza a explicarnos por dónde va a empezar. Y nos habla de las sombras de Calibán y el problema del pensamiento filosófico afrocaribeño. En estas sombras hay muchas, están los conflictos, o sea, las grandes dificultades que ha tenido este pensamiento para dirigirse como tal. Un pensamiento que dice, bueno, yo tengo que parecerme a la filosofía occidental para hacer filosofía, o yo voy a hacer mi propia filosofía, voy a hacer un pedacito de la gran filosofía. Y hace las grandes preguntas que hemos escuchado muchas veces en la Casa de las Américas. ¿Quiénes somos nosotros? ¿Qué manera es esta de ser un ser humano? O si se puede ser humano en estas condiciones. Entonces, esas preguntas que están repetidas constantemente y se busca, Almanza siempre las busca en los grandes pensadores que han iniciado todas estas líneas, pero nos está hablando del contexto, de cómo, yo creo que hay un pensamiento muy situado, que esta filosofía siempre está hablando de una serie de reflexiones profundas sobre el ser caribeño, pero también sobre el hacer, cómo la acción marca también las formas filosóficas del Caribe, los conceptos y las ideas filosóficas que se manejan en el Caribe. Son formas que vienen de la acción y son acciones que pasan por este tipo de reflexión ontológica, epistemológica, de un profundo reconocimiento del ser caribeño. Y aquí están los grandes autores, por supuesto. Y estos grandes autores, el Caribe francófono y el Caribe español, tenemos la fortuna que en la experiencia, en el proyecto editorial de la Casa de las Américas, muchos de los autores más importantes que cita aquí Almanza son autores publicados desde los años 60 por la Casa de las Américas. Cuando se habla del mundo haitiano, por supuesto aquí aparece Cille Rayens con los Jacobitos Negros, que se publicó tarde, en el 2011, pero lo publicamos completo o incluso con el último cápita que él publicó en el año 63, que se llamó De Colón a Fidel Castro. De Tuzán Lubertur a Fidel Castro, exactamente. Y entonces, que las ediciones, las más recientes ediciones, el Fondo de Cultura de México y las de España no tenían ese último epígrafe, yo creo que intencionalmente, y ahí publicamos esa edición completa con un excelente prólogo, además de uno de los grandes conocedores de la Revolución Haitiana. Aparece en el catálogo editorial de la Casa de las Américas Así Habló el Tío, ese clásico de Jean Prismas, que se publicó en los años 70 en la Casa de las Américas, donde se publicaron las figuras más importantes, por ejemplo, el propio MSC, que se publicó una antología de su poesía y también... Bueno, en Cuba se publicó MSC no solamente en la Casa de las Américas, porque la biografía que hizo MSC de Tuzán Lubertur está publicada, creo que por Ciencias Sociales o algo así, y La Tempestad también fue representada parcialmente por un importante teatrista cubano, Roberto Blanco, a finales de los años 60, igualmente. Yo creo que hay una... hay, como ha dicho muy bien Zuleika, hay un tejido, una urdimbre muy fina en estas cosas donde aparecen todos estos grandes teóricos y donde aparece la renovación de esas teorías o la disputa con esas teorías desde la contemporaneidad y aparece también una evaluación de esos grandes teóricos. No se puede hablar de todos los pensadores caribeños porque sería muy largo de contar. Y Roberto se ha concentrado en el Caribe anglófono y en el Caribe francófono. Falta, como ha dicho Zuleika, el Caribe hispano, que es un Caribe con sus propias complejidades. Quizás sea un próximo libro o quizás es un libro que debe escribir otra persona, pero es bien difícil articular el pensamiento Caribe entre Puerto Rico, República Dominicana y Cuba porque no es tan fácil como el verso de Rodríguez, Tío de Cuba y Puerto Rico son un pájaro las dos alas que los dominicanos siempre preguntan ¿y nosotros qué somos? Tal cosa. Siempre se hace en una pregunta con una palabra un poco suave ahí, ¿no? Pero yo creo que el pensamiento en el Caribe hispano se ha producido de otras maneras. de maneras muy elusivas como República Dominicana, de manera muy fragmentaria como en Cuba y muy intermitente, pero en Puerto Rico, digamos, donde hay una escuela sociológica más interesante, donde hay una serie de libros que primero en Cuba empezaron a hablar de esas problemáticas. Por ejemplo, un libro como Narciso se descubre su trasero en Puerto Rico es un libro básico para entender esos principios. Pero hay textos en Cuba siempre muy cortos. La mayoría de los pensadores caribeños, afrodescendientes en Cuba que publicaban, en la mayoría de esas personas no eran, no tenían cátedra, no eran profesores de la universidad. Y esas personas en su mayoría publicaban textos muy cortos, textos de dos o tres páginas, no más, porque hacían sus columnas en el periodismo. Pero en esas mismas columnas aparecían conceptos como el caso de Gustavo Rutia donde aparece el concepto plus dolor. ¿Qué cosa es el plus dolor en una persona negra? O el concepto de Sistogastón Agüero ¿Qué cosa es un líder negro o un negro líder? O otros conceptos como el propio Nicolás Guillén que en una cuartilla decía el blanco es ahí el problema. O en una cuartilla y media Nicolás Guillén decía por el camino de Harlem ese no es el camino nuestro. Entonces, estos textos muy breves que se dan en el mundo cubano en una serie de revistas y publicaciones que no están en el mainstream de las cosas que se publicaban en Cuba que generalmente eran un espacio de intelectuales blancos en este sentido. Y entonces, esa es una falta que debe tener el investigador para acercarse a nuestra producción en español otro para acercarse a la producción puertorriqueña que es distinta a la nuestra con una formación que le debe también mucho a la cercanía no solamente con Estados Unidos sino con la escuela de los estudios culturales de los años 60 en Birmingham en Inglaterra donde muchos de ellos se fueron a estudiar entre ellos un autor que también fue premio Casa de las Américas que tiene un excelente libro sobre el Caribe Salsa, Sabor y Control parece que es un libro solo sobre la música y el baile y es una música sobre el ser Caribe de lo que algunos autores cubanos también que no desarrollaron eso hablo de Rogelio Martínez Furelli Leonardo Costa hablaban de la civilización caribeña y yo le preguntaba a Furelli ¿eso qué cosas? y él me explicaba y le dije ¿por qué no escriben eso maestro? que sea dos páginas pues no lo escribieron eso de la civilización caribeña dicha por un hispano caribeño debía ser una cosa muy interesante Leonardo Costa también acudió a estas cosas pero no lo escribieron y en República Dominicana el debate ha sido más fuerte aunque hay un debate en República Dominicana más fuera de República Dominicana que dentro y aquí hay uno de esos grandes autores polémicos que tú citas que es Silvio Torres Ayán que también ha estado en Casa de las Américas como jurado del premio Casa y inauguró un premio una vez y Silvio tiene una tiene una historia intelectual del Caribe publicada en inglés porque él la escribió en inglés trabajando en Princeton y esa historia intelectual del Caribe que es una historia que termina ya en el siglo pasado en los años 90 es una de las mejores historias intelectuales del Caribe que se han hecho aparte de todas las críticas que siempre tiene cualquier libro pero tenemos ese vacío en el mundo español ahora ese vacío no se llena sin este conocimiento que hay aquí sin esta manera de hablar de todas estas personas que en el mundo del Caribe se han acercado no solamente el caso de Silvio Torres Sallán sino entender el radicalismo negro eso en Cuba ha sido muy difícil en el Caribe español ha sido muy difícil entender el radicalismo negro ha sido muy difícil entender el marxismo negro de manera que no se estudia los grandes autores no se estudia un hombre como Sandalio Junco en los 30 no se estudia un hombre en los 60 como Walterio Carbonell todavía son figuras ausentes de nuestra reflexión sobre el Caribe sobre la experiencia negra en nuestros países pero aquí hay figuras muy importantes como George Padmore que si no está publicado en Cuba no lo he visto publicado en Cuba pero Walter Rodney por supuesto que los libros de Walter Rodney yo creo que como Europa subdesarrollada África ha sido publicado como tres veces en Cuba o sea hay varias generaciones que han tenido acceso a ese importante libro a ese libro cenital y bueno Decilio James se publicó aquí ya y alguien me dijo que habían publicado en algún momento el libro sobre el críquet que había escrito James James no solamente era un gran filósofo sino era un crítico era un cronista deportivo se ganaba la vida con el mundo del críquet y en Cuba se juega críquet y nada más que en Ciudad y en Guantánamo pero parece que es donde se han publicado estos textos que estarían muy bien porque son textos no solamente simples crónicas son la manera de explicar lo que hemos hecho muchos lo que se ha hecho mucho con el béisbol en Cuba como el béisbol puede explicar la cotidianidad o el pensamiento cubano él lo hizo con el críquet de alguna manera y explicar lo que es el panafricanismo que en Cuba también hay muchas tirrias mucha resistencia a entender los fenómenos del panafricanismo cuando Cuba a mi juicio fue uno de los núcleos del panafricanismo durante los años 60 cuando comenzaba la descolonización ya en el Caribe y había comenzado antes en Ghana en 1956 pero por Cuba pasaron todas aquellas figuras importantes de de en cruma secuturé por ejemplo en Cuba era muy fácil decir voy a Lumumba porque Lumumba era una palabra Patricio Lumumba todo el mundo era algo que la gente mencionaba y sabía quién era Mirka Cabral etcétera ya en los últimos años eso no no ocurre en las últimas décadas eso no ha estado ocurriendo pero eso fue muy importante y cómo también el marxismo de aquellos años 60 y 70 se resistió a entender el panafricanismo y entender una línea que reivindicara la experiencia negra que tenía una tradición ya en Cuba no es que estuviéramos inventando algo sino que la experiencia negra dentro del marxismo dentro de las líneas de las tendencias panafricanistas tenían una tradición en Cuba anterior incluso yo pudiera decir a muchas que existen en otras en otras regiones del mundo eso fue algo que no se aprovechó eso fue un legado que entonces no se aprovechó yo creo que ahora estamos en posición en posibilidad en capacidad de entender el peso del panafricanismo la importancia el significado que tiene el panafricanismo aunque en Cuba ya ha desaparecido una organización tan importante como la OSPAL desapareció hace como 4 años y desapareció una revista tan importante como la Tricontinental que es una revista de las que mejores cubiertas tiene desde el cartel cubano estaba conversando esto con nuestro maestro de diseño de la casa con Pepe Menéndez donde salieron los mejores carteles de los años 60 en el ICA y en la revista Casa y la Tricontinental y esa revista ya no existe por supuesto ha aparecido una revista que se llama Tricontinental.org que pertenece a una universidad norteamericana donde publican la mayoría de los intelectuales del llamado sur global en inglés es esta revista lamentablemente bueno afortunadamente todavía se puede publicar en algún espacio gracias señorita entonces yo creo que este momento en que él hace el análisis del panafricanismo y evalúa los panafricanismos y nos habla del panafricanismo que comenzó a finales del siglo XIX y como la participación de los caribeños allí fue genial para entender todo este proceso del panafricanismo en lo que estaba ocurriendo con la experiencia negra en el mundo no solamente en el Caribe aunque siempre hubo muchos caribeños en Londres no solamente en el Caribe sino también en África lo que ocurrió con la experiencia de la negritud en París que es aquel París imperial de los años 30 donde llega todo el mundo bueno cuando llega todo el mundo para nosotros es Amelia Peláez Guy Fredolán Nicolas Guillén Alejo Carpentier pero también llega Leopold Cedat Senghor y se gana una silla en la Academia de la Lengua Francesa y llega León Damas esta figura es importante y Mese Ced por supuesto los tres creadores de la negritud en principio con tres tendencias diferentes en un París que está reconociendo la experiencia negra como algo importante que es muy bien contado ese contexto en este libro igualmente y que sucede en ese contexto yo creo que lo que lo que hace Almanza aquí es ponernos en una situación desde una mirada histórica una mirada no contemplativa sino una mirada crítica y una mirada reivindicativa de lo que de lo que allí se estaba haciendo por nosotros y para nosotros en todo el universo caribeño lo que se estuvo haciendo allí no corresponde únicamente al Caribe inglés y francés sino pertenece a toda esta zona de las Américas donde donde se incluye el Caribe yo creo que es muy importante aquí el peso que se le da a la cultura rastafari el rastafarismo como una experiencia negra política en el Caribe el rastafarismo como eso que no sé si es Cornelkin le llama espiritualidad política le llama espiritualidad política a esa visión que tiene el mundo rastafari para los negros de Jamaica en un lugar donde hubo cimarrones en las montañas azules que fueron incapaces de bajarlos de allí y el gobierno tuvo que pactar con los cimarrones para poder seguir haciendo la vida colonial ahí en ese momento yo creo que ha sido muy importante eso porque el rastafarismo también ha tenido en nuestros países del Caribe español una resistencia una estigmatización muy fuerte de parte de autoridades de parte de policía de parte de los médicos etcétera aunque ya se está reconociendo el papel curativo que tiene el ganja o la marihuana en la vida contemporánea y como condimento y otras tantas cosas yo creo que la figura la manera de esa interacción yo no conocía este ejemplo de Walter Rodney con los rastafari en Jamaica es un momento muy importante que él visibiliza esa potencia crítica esa potencia transformadora de este movimiento que después el mercado y otras cosas que siempre nos acosan le quitó toda la raíz emancipatoria todo el curso crítico que tenían estos movimientos culturales eso ha pasado con muchos movimientos culturales en los últimos años también pasó con el hip hop que se le fue quitando se fue mercantilizando se fue cambiando su rumbo y terminó siendo una mercancía más en el mercado del entretenimiento pero aquí en el mundo de rastafari eso está muy bien escrito incluso con algunas citas de lo que pasa del mundo rastafari cubano del libro seguramente Samuel Fure Davis que tú citas aquí yo creo yo creo que eso es un momento muy importante entender que esta cultura con una raíz en Etiopía en aquella Etiopía de los leones de las guerras anticoloniales etcétera como se traslada aquí como luego ellos vuelven a África es decir en ese toma y daca porque otra de las cosas importantes que hay en este libro es la cantidad de pensamiento y de pensadores y de filósofos africanos que no es común en las escrituras sobre de América Latina y sobre el Caribe la presencia de la filosofía africana que mucha gente dice que no existe pues claro porque no se la ha leído o porque no están traducidos como los libros más famosos la crítica a la razón negra de Mbembe u otros libros que logran llegar al mercado del conocimiento al mercado académico y si circula mucho pero aquí aparece una cantidad de filósofos africanos contemporáneos aparecen una cantidad de mujeres de gente hablando de temas muy significativos y muy importantes para la vida cotidiana de cualquier país en el Caribe hoy y estamos hablando de la experiencia negra y estamos hablando de la experiencia de la negritud más allá del color de la piel porque eso es importante decirlo en este libro también porque cuando se queda en el color de la piel y lo decía el propio Fanon uno está reduciendo su condición solo a esa a la condición negra hay una condición que es la condición humana que es muy importante hay otra acción aquí en este libro que me parece muy importante los valores del pensamiento africano los valores del pensamiento afrocaribeño no son valores solo para los africanos solo para los caribeños son valores para la cultura universal son valores universales son valores para cualquier persona que aparezca en el mundo para cualquier parte del mundo y eso yo creo que es un esfuerzo también metodológico epistémico de este libro yo creo que es uno de sus aportes mejores que creo yo y luego como resulta muy interesante muy curioso y su ley que hablaba las temporalidades como Almanza deja para el final para el último capítulo la revolución haitiana y hay un tema que dice la revolución haitiana y la tradición que viene o sea porque él sabe sabemos algunos que esto no ha quedado ahí y que esto va a seguir creciendo porque hay gente que está haciendo crecer este pensamiento está reivindicando una zona del pensamiento muy especial que ha nacido en el Caribe y me ha gustado mucho también que termine casi termina con el pensamiento de Silvia Winter que es una de las grandes pensadoras del Caribe contemporáneo esa si no la tenemos publicada en Cuba Silvia Winter una ensayista realmente una mujer extraordinaria jamaicana activista filósofa en fin con una obra descomunal que nos ha dicho aquello que alguna vez Lourdes la misma crítica que Lourdes Casal le hiciera Roberto Fernández Retamar en su primer Calibán bueno porque no hay mujeres ahí porque no hay indígenas y después en el segundo Calibán Retamar incluyó a Rigoberta Menchú y a Marcos a Marcos Garbi efectivamente Marcos Garbi y Rigoberta Menchú después en los demás Calibanes fue introduciendo más fue poniendo otros autores ¿no? de esta diversidad fue enriqueciendo ese Calibán en ese sentido pero aquí lo de Silvia Winter es impresionante porque ella habla desde todas las liminalidades de todos los silencios que siempre tuvo Calibán el silencio de la madre de Calibán ¿qué pasa con Cicoraz? nunca no aparece ni siquiera la figura de la persona es un murmullo que aparece ahí en una cueva y se acabó ¿qué pasa con todas? ella empieza a hablar de las mujeres empieza a hablar de los trans empieza a hablar del pensamiento queer empieza a hablar de la transexualidad empieza a hablar de todo ese mundo liminal y marginado que aparece también que en nuestra realidad la gente lo ve como un grotesco de la condición humana o de la condición sexual y no como un espacio dentro de esas disidencias sexuales dentro de la ruptura de esa norma heteronormativa que nos sigue condenando constantemente a pesar de tantos esfuerzos yo creo que esto es de una fuerza y de una belleza impresionante todo este itinerario que hace para terminar como estaba al principio empezando con Retamar en esta idea calibanesca para terminar con una figura que yo aprecio mucho y yo he leído mucho que es Manuel Zapata Oliveira por supuesto que la grandeza de una figura como Manuel Zapata Oliveira que también estuvo en la Casa de las Américas se publicó un texto bueno se publicó Corral de Negros en Casa de las Américas en los años 70 alguien publicó Matalaché y también se publicó he visto la noche en 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 cuando se llamaba la imprenta nacional del libro aunque lo confunden dice este autor mexicano que ha pasado por Cuba pero bueno se le fue al editor en aquel momento y Zapata Oliveira abre su condición un poco más allá del color de la piel y de las mezclas y porque él incorpora su raíz indígena porque era un hombre que tenía esa configuración negro indígena blanco etcétera incorpora todo todo ese universo también yo creo que es un libro reivindicativo es un libro emancipatorio es un libro que nos pone frente a una tradición jerarquizando los autores más importantes las corrientes más importantes las tendencias más importantes o que el autor considera más importante en ese sentido y la está pasando a través de un corpus teórico metodológico que es muy importante las herramientas que él maneja y eso para un ensayista también es muy difícil porque a veces en el mundo del ensayo en el mundo de la academia la gente quiere lucirse y quiere enseñarle a los demás mira lo que yo le he leído mira como yo sé palabras raras y aquí no aparece eso aquí todas esas herramientas están como ocultas él está haciendo el vestido ahí no aparece en una línea de nada no aparece esa chapucería conceptual que les da a muchos autores cuando quieren lucirse yo me leía Foucault yo me leí a no sé quién etcétera aquí no hay eso esto es un libro que pasa con una con una sencillez y con una velocidad impresionante para la cantidad de ideas que maneja yo creo que esto también es un triunfo del trabajo editorial donde lo único que lo único que me falta aquí es digamos un índice nomástico porque como tiene tantos autores etcétera siempre uno necesita saber cuáles son los autores más citados etcétera bueno eso quizás es una una macriadez de los especialistas que siempre empezamos a leer los libros por atrás a ver cuáles los libros que se han manejado y eso es muy importante porque yo creo que por ejemplo es un ejercicio que puede hacer cualquier bibliotecario decir ahora mismo la biblioteca de Casa de las Américas cuáles son los libros calibanes que tenemos en el legado de Calibán tenemos el de el de Rubén Darío de 1898 sí tenemos el de Rodó sí tenemos no sé cuánto y estoy seguro que saldría ahí toda una colección preciosa de ese conocimiento de libros que no se han leído ni siquiera recuerdo cuando yo me leí un autor intelectual de Silvio Torres no había sido leído el libro estaba ahí hacía 10 años y nadie lo había abierto porque hay una hay una cantidad de libros en el catálogo de la Casa de las Américas pero también en la biblioteca esto de así habló el tío de Jan Pismar que ahora ha vuelto también hay que leer ese libro otra vez ante la situación actual de Haití yo creo que es muy importante como el mundo rural de Haití tiene una significación determinada como esa religiosidad que Jan Pismar ayudó a que ese vudú fuera visto como una religión y no como aquel atraso aquella historia y como esto se está produciendo hoy en Haití está generando líneas en disputa en conversaciones distintas que está llegando hasta África y ha servido también para que ese ejército que venía de Kenia o no sé qué lugar se cuestione si deben ser ellos los que vengan a Haití a digamos equilibrar ese país o no o sea también el vudú ha salido en estas discusiones ¿por qué? porque forma parte de la esencia y forma parte del pensamiento y la cotidianidad de la vida cotidiana de las personas y esto aquí está muy claro en las maneras en que nosotros hemos pensado y nosotros hemos vivido y hemos pensado con la música y hemos pensado con la religiosidad y pensamos con todas estas cosas que a veces a veces la gente comienza a ocultar o a marginalizar o a inferiorizar o a devaluar para no sentirse lo que es o para no revelar tales y como son las cosas es un libro revelador en ese sentido en la orilla de Calibán que es nuestra orilla este es un libro que viene a recordarnos lo que nos falta por hacer todavía en el Caribe Hispano en las naciones nuestras como Cuba y lo que falta por leer en esta batalla contra la colonización contra los colonialismos culturales en los que nos insertamos muchas veces sin leernos a la gente que ya ha hecho esa tarea durante los años durante muchísimos años yo creo que es un ejercicio que va a ser muy útil que es muy grato leer y que nos va a dar muchas muchas ideas a muchas otras personas para entender que es el ser africano en el Caribe o en América Latina que es el ser cual es la experiencia negra en nuestros países y como esa experiencia fíjense hay un fragmento ahora no recuerdo lo leí en la pantalla hay un fragmento donde él trabajando con Fanon con la Winter con varios autores ya fundidos está diciendo bueno lo que ha pasado con el negro es que ha sido obligado a vivir en un contexto antinegro y ahí tiene que trabajar y ahí tiene que vivir y tiene que resistir y por qué va a vivir en un contexto antinegro cuando la mayoría de esas personas allí son las personas negras y cuando habla de personas negras que esto me sigue gustando mucho en Almanza está hablando de esa condición negra donde puede caber un blanco pobre un homosexual un migrante yo creo que el abrir el concepto este que no se entendió en Cuba cuando se estaba empezando el decenio afrodescendiente ya está terminando y sigue esa discusión bizantina si somos afrodescendientes o no lo somos todos los recursos del decenio afrodescendiente no han ido para donde han tenido que ir porque esa discusión lo ha copado todo ese bizantinismo esa bobería hemos perdido ese tiempo ahí pero aquí está esa reflexión que es lo que somos somos todo eso y esa manera de ser mestizo que no tiene que ver con aquel otro mestizaje que apaga y oculta la violación y otras tantas cosas esa mezcla cultural y esos intercambios y esos diálogos nos han dado una manera distinta de ser y este libro legitima muy bien eso y nos hace compararnos con las cosas que nos faltan hay muchas tareas y muchas preguntas en este libro y nuevas interrogantes sobre la experiencia negra en el Caribe y sobre este pensamiento calimanesco porque lo último que voy a decir es que hay una disputa en el mundo contemporáneo sobre la gente negra ¿a qué debe ser una gente negra? ¿a quién debe responder hacia dónde debe ir? ¿dónde debe estar? siempre he dicho que los debates raciales no son debates sobre el color de la piel son debates sobre el dinero son debates sobre la economía sobre el poder sobre el lugar sobre las jerarquías de la gente y la gran disputa que hay hoy en el mundo hay muchas disputas una disputa que pasa por una gran universidad norteamericana que recibió 15 millones de dólares y dice nosotros acabamos de fundar un nuevo campo el campo de los estudios afro-latinoamericanos casi nadie le ha respondido a eso y entonces dice acabamos de fundar esto pero ¿cómo es eso? ¿y qué hacía Fernando Ortiz en los años 20? y Gilberto Freire Andrade en los 30 y Nina de Friedman y Aguirre Bertrand ¿cómo tú acabas de fundar un campo de estudios sobre nosotros si tú estás allá y no nos conoces tanto y además no estás respetando la tradición esta que hay? entonces en esa disputa en esa disputa este es un libro que no se pone a gritar ni mucho menos sino en este libro da todos los argumentos diciendo miren ustedes ¿cuándo empezaron? tienen que empezar por aquí y si vamos a empezar de verdad por el principio vamos a empezar por la revolución haitiana y vamos a discutir esta es una de las mejores propuestas que en mi lectura me hace este libro de Roberto Almanza a quien le agradezco muchísimo haberlo escrito y que haya estado presente entre nosotros para que nos hable un poco más de la manera en que en que pudo hacer un libro como este muchas gracias aplausos 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 yo estoy muy feliz de estar aquí de verdad muy conmovido yo tengo un vínculo muy especial con Cuba mi abuelo me contaba de niño que su abuelo materno Albino Hernández luchó con Antonio Maceo en la independencia era un sueño que él tenía visitar Cuba y poder rastrear a sus familiares ya él no está con nosotros ahorita en este plano de existencia pero esa esa tarea digamos voy a cumplirla yo con ayuda de mis amigos aquí cubanos y sé que hay alguien más feliz que yo y está junto a mí aquí en estos momentos y es justamente mi abuelo Rafael Hernández por eso es tan importante para mí este premio de verdad me costó asimilarlo cuando tuve la noticia de que me había ganado el premio Casa de la América era una cosa que no podía ser posible casi que me toca ir a terapia para afrontarlo y ahora que me dan la sorpresa de encontrarme con el libro impreso de verdad fue una cosa inconmensurable por eso quiero agradecer a los jurados que hicieron parte y que me dieron el honor de merecer este premio pues a mi amigo Zuleika y mi tocayo Roberto por acompañarme en esta jornada y a Miss Lady que hizo un trabajo maravilloso con ese libro de verdad ha sido mejorado notablemente el trabajo digamos la factura como quedó presentado digamos físicamente quiero hacer referencia a la portada la portada en principio fue una cuestión complicada porque no sabíamos cómo resolver el tema cómo ilustrarlo verdad Caliban una figura elusiva verdad escurridiza si debía ser no sé tal vez algo abstracto verdad o si hablar o si hablar de la orilla como ese lugar epistémico pero también geográfico y bueno digamos que decidimos esta fotografía que a mi me parece bien interesante George Laming hablaba que la que la el tiempo de Caliban es el futuro en esa obra también que publicaron aquí en Cuba en los placeres del exilio ese ensayo importante y justamente digamos esa jugar con esas sombras de esas niñas creo que hace referencia también justamente a pensar en ese tiempo del futuro de Caliban y también era interesante pensar en términos de esa sombra de esa opacidad verdad Eduard Glissant hablaba mucho sobre la opacidad sobre el derecho de la opacidad la racionalidad occidental siempre intenta volver al otro transparente y dentro de su principio epistemológico es necesario primero conocer para para reconocer pero hay cosas que no podemos volver transparentes los seres humanos es difícil volver a un ser humano transparente independientemente de la de la visión de si es posible hacer intelegible a una persona racializada o no es importante reconocer la existencia la humanidad y la dignidad de esas personas entonces por eso creo que la fortaleza de pensar en términos de sombras de opacidades también fue un gran acierto eso que mencionaba su leica frente al tema del cierre eso fue una de las de mis preocupaciones digamos cuando comencé a pensar voy a contarles un poco sobre la artesanía y como la historia del libro mi tesis de maestría yo trabajé sobre la la genealogía del término caribe en el contexto colombiano rastreando como digamos yo soy propio de 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 una ciudad del caribe colombiano del norte de colombia y en ese en ese lugar que parece una obviedad que estamos a orillas del mar caribe por mucho tiempo se nombró ese mar mar atlántico y a las personas que habitaban ahí costeños pero no tenían ningún tipo de adjetivo costeño caribeños sino simplemente costeños y eso fue una borradura del caribe una borradura con la conexión con el gran caribe y digamos eso tuvo implicaciones obviamente en posicionar una una élite blancomestiza en el poder y tratar también de borrar esos vínculos históricos con un caribe radical que en su momento fue la revolución haitiana y que digamos ocasionó una suerte de de fobia o de de partofobia si se quiere entonces yo quería rastrear justamente ese caribe radical ese caribe negro radical indómito llegué al doctorado en México y comencé a construir digamos preliminarmente un archivo Camau Bradway dice que primero llega la poesía y después digamos los problemas históricos entonces yo estaba esperando que llegara la poesía para poderle darle el cierre digamos a ese archivo que que había construido esa cartografía y en una visita de Ciudad de México a Santa Marta iba por la bahía de Santa Marta en un en una guagua en un bus y me quedé mirando el mar y me acordé de la introducción de una edición relativamente reciente de Changó y Gran Putas en el que Darío Henao menciona que en esa en esa bahía de Santa Marta justamente en mi ciudad Zapato Olivella le había comentado que necesitaba viajar a África que era urgente viajar a África también para darle cierre a Changó y Gran Putas entonces yo dije aquí está la epifanía entonces el espíritu para darle cierre a esa obra que tenía inconclusa ese espíritu ese tono ese estilo ese ritmo lo tomé digamos de esta obra de Changó y Gran Putas Changó y Gran Putas es como una epopeya ¿verdad? de la liberación de lo que él llama el mundo americano y que va pasando como esa suerte de espíritu del mundo hegeliano pero en este caso africano ¿verdad? que pasa por desde el suroccidente de África pasa a Colombia Venezuela Brasil México Haití y termina en Estados Unidos hablando de la de todo este movimiento por los derechos civiles ¿no? de esa misma manera yo quería construir este relato ¿no? un relato una historia de liberación ¿sí? una historia de humanización por eso hay dos categorías compuestas que son centrales en esta obra ¿no? libertad liberación y humanidad humanización la negrura la negrura la negrura uno puede vivirla experimentarla como condena o como liberación pero estas cosas nunca son absolutas es decir uno no está condenado perpetuamente y mientras exista vivamos en un mundo antinegro no tendremos libertad absoluta entonces las prácticas liberadoras son digamos los requisios o la forma en que se expresa nuestra libertad a partir de esas liberaciones parciales ¿no? entonces esa relación son los que van a estar digamos presentes en todos los capítulos ¿no? y sí digamos tiene esa 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 estructura circular ¿verdad? volviendo sobre los mismos temas ¿no? pero desde diferentes ángulos pensando en términos de esas expresiones de la filosofía afrocaribe yo pensé como mencionaba mi tocayo en el panafricanismo pensé en el rastafarismo como esa espiritualidad política y en el humanismo como las tres grandes ejes digamos de la de la filosofía afrocaribe en el siglo XX que considero ¿no? el siglo XXI tiene otras expresiones ¿no? el feminismo afrocaribe es muy fuerte ¿verdad? digamos habría que escribir sobre eso más con más detalle la filosofía existencial afrocaribeña digamos ha tenido un desarrollo es importante también mencionar el postestructuralismo afrocaribe como mencionaba Roberto desde Silvia Winter digamos creó una corriente bien importante en ese sentido pero como yo me enfoco en el siglo XX para mí estos fueron digamos las tres expresiones más importantes ¿verdad? pero para ello tenía que recurrir a una reflexión sobre la filosofía ¿no? qué tipo de filosofía es la que se practica cuáles son el ámbito ¿verdad? la definición a dónde me voy a agarrar para decir esto es una filosofía afrocaribe y lo que yo me encuentro es que la filosofía afrocaribe le tocó habitar otros registros no filosóficos formales en el que se expresa pero ¿por qué razón? pues porque los cuerpos ¿verdad? y esas personas y esas almas esclavizadas deshumanizadas al ser sometido a esas condiciones fueron expulsados del horizonte de la razón al ser expulsados del horizonte de la razón su práctica filosóficas ¿verdad? ligadas a su experiencia concreta existencial tenía que habitar en otro tipo de registros en la música en la espiritualidad en la poesía ¿verdad? y que poco a poco se fue nutriendo y tomando digamos en el siglo XX características más formales como las filosofías que estamos acostumbrados a ver ¿no? con conceptos pero esa filosofía afrocaribe su característica dice Clare Headley un filósofo de barbados es hacer uso de la metáfora ¿verdad? es una de las características fundamentales también es la improvisación ¿verdad? eso que nos hablaba muy importante que considero también un filósofo Ángel Quintero ¿verdad? que el de el contrapunteo perdón el de salsa y control salsa sabor y control la improvisación en todos los registros del universo afrocaribe es supremamente importante y también esa condición de la filosofía afrocaribe de estar volcada hacia lo otro y hacia lo otro ¿sí? es decir es una filosofía que se nutre de otros horizontes de sentido de otros horizontes de conocimiento entonces pensar una antropología afrocaribe implica cuestionar las definiciones helenocéntricas y occidentales de la filosofía que estamos acostumbrados a leer ¿no? y como también para tomar digamos esa expresión de de los estudios de la subalternidad hay que provincializar la filosofía occidental ¿sí? o sea dotarla y pensarla como una experiencia histórica muy particular ¿verdad? y mostrar digamos que esa 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 pretensión de totalidad ligado a esa idea de universalidad y trascendentalidad tiene una historicidad y tiene también unos intereses ideológicos y políticos ¿no? entonces por un lado provincializar como en un gesto crítico provincializar la filosofía occidental pero también pensar en de qué manera nos relacionamos con ese tipo de filosofía ¿sí? si nos relacionamos dice Clevi Headley desde una dialéctica del reconocimiento optaríamos por auto percibir como una filosofía germinal una filosofía en desarrollo y asumir y asumir que esa filosofía occidental es absoluta ¿sí? y mostrarnos en unas relaciones de 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 inferioridad frente a ella la otra opción sería asumir dice Headley una dialéctica del no reconocimiento y simplemente asumir una una suerte de 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 marginalidad y el el camino digamos en el que Headley nos plantea y el que yo asumo es pensar la 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 filosofía afrocaribe eh asumiendo un camino distinto ni el del reconocimiento eh ni el de la eh ni el del no reconocimiento sino asumiendo una definición de filosofía mucho más amplia ¿verdad? donde se toma en cuenta la contingencia y la historicidad y mostrar digamos esas particularidades de nuestra filosofía entonces la filosofía afrocaribe pensada en ese contexto tiene una dimensión incluso por su crítica metafilosófica porque cuestiona también las nociones de filosofía eh ortodoxas que estamos acostumbrados a a reconocer digamos dentro de la formalidad académica entonces este libro digamos propone aproximarnos a la filosofía afrocaribe desde esas prácticas concretas que estamos viéndolas cotidianamente en nuestra vida como afrocaribeños y poder rastrear esa filosofía histórica que va desde la tradición oral ¿verdad? desde esos primeros quérmenes en el barco negrero en la plantación en las haciendas pero también en esos lugares de liberación que fueron los palenques ¿verdad? los quilombos que fueron fundamentales para pensar desde un horizonte de sentido de liberación entonces dicho esto digamos definido el ámbito consideré que también era necesario pensar quién es el sujeto que habla ¿no? que enuncia esa filosofía y por eso este trabajo tiene una una característica y es que es como lo mencionaba mi tocayo es un ensayo calibánico porque se inscribe dentro de la tradición de tomar digamos ese concepto metáfora como lo llamaba el maestro Retamar a calibán como figura ¿sí? y también calibánico en otro tipo en otra desde otra perspectiva porque también se nutre digamos de otras experiencias ¿no? de otros horizontes de sentido o sea digamos que es una es un texto que tiene afrocentrado pero que a la vez por pensarlo en clave afrocaribe está volcado hacia hacia el otro y hacia otras perspectivas de análisis que nutren digamos esa perspectiva africanista entonces calibán calibán es esa figura digamos trascendental que me va a permitir traerlo a su arilla ¿no? hago como una suerte de ejercicio genealógico de de mirar como los pensadores afrocaribeños incorporan a calibán lo vuelven indígena lo vuelven negro pero yo lo llevo más allá y con y con esta esta condición de calibán como un sujeto elusivo difícil para la mirada de occidente de volverlo inteligible por eso es opaco ¿verdad? y por eso tiene esa capacidad de incorporar digamos otras corporalidades que han sido subhumanizadas hiper explotadas ¿verdad? por el capital por el capitalismo racial y pues tiene esa capacidad de contener a esas otras subjetividades dentro de dentro de ese dentro de su potencia este revolucionario entonces para mí calibán sigue teniendo esa fuerza esa potencia para pensar digamos el futuro de una de unas humanidades dignas y unas humanidades en liberación ¿verdad? entonces exploro digamos ya a partir de esas definiciones construí digamos un relato alrededor del panafricanismo a partir de tres figuras que consideré que eran supremamente importantes por el aporte que hicieron a este movimiento ¿verdad? cosmopolita de liberación una de las cosas importantes que entendieron estos pensadores George Padmore C.L.R. James Walter Rodney es que la descolonización era un proyecto internacionalista ¿sí? y una condición afro-caribe importante también que me pareció fundamental era que como estos pensadores y activistas se pensaban en relación con el mundo ¿sí? podemos pensar en Marcus Garvey ¿verdad? con su trabajo desde el América Central en las islas ¿verdad? y también desde Harlem y toda la influencia que tuvo en África Fanon ¿verdad? desde Martinica Francia y luego en Argelia George Padmore también pensando desde Estados Unidos luego desde Londres y después desde Ghana C.L.R. James también pensando desde Trinidad Estados Unidos Montreal Londres y también en Ghana Walter Rodney pensando desde Guyana Jamaica Londres y también desde Dar es Salam es decir ellos consideraban que su labor descolonizadora no necesariamente se circunscribía a su experiencia concreta caribeñista ¿no? eso me pareció bien interesante de poder trabajar con estas tres figuras ¿no? podrían ser muchos más ¿no? podría pensar también en en Claudia Jones también en un trabajo bien importante que realizó también en Jamaica y desde Londres ¿verdad? y el carnaval que ellos celebran allá y también las redes intelectuales que construyó sin embargo estas tres figuras estos tres pensadores y activistas sus vidas se entrelazan entonces me permitía digamos conectar digamos en esa narrativa las tres vidas y sus acciones políticas que desarrollaron el trabajo sobre el rastafari sobre el rastafarismo como una espiritualidad política considero yo que es uno de los de los aportes interesantes más valiosos digamos del siglo XX en términos de espiritualidad afro-caribe porque el afro-caribe construye perdón el rastafari construye una contrapoética en términos glisantianos ¿sí? al 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 creolizar digamos la lengua al dotarla de un sentido totalmente diferente tiene unos impactos digamos poéticos y políticos muy profundos y también obviamente en términos de su subjetividad entonces hay una fuerza digamos en la poética rastafari que quise digamos plasmar en ese libro y mostrarlo más allá de su estigmatización recurrente que se suele hacer y también la dimensión obviamente panafricanista del rastafarismo y el papel también que jugó el reggae en la difusión de este pensamiento a partir de figuras como Peter Tosh y de Bob Marley y finalmente pues como en una suerte de cierre pero también como de volver hacia el principio construí como una suerte de genealogía para pensar el humanismo ¿sí? el humanismo radical desde una perspectiva afrocaribe ese humanismo que que parte nuevamente desde la revolución haitiana y que pasa por esa tradición haitiana de persanadores como Jean Price Mars de Antenor Firman pasa también por la tradición del movimiento de la negritud de los años 30 ¿verdad? de estos sujetos colonizados en París Senghor Damás y M.C.Cer y luego digamos las reflexiones sobre el humanismo en Fanon y llevado digamos culminado digamos esta propuesta en Silvia Winter ¿no? y su preocupación sobre sobre lo humano y expandir los horizontes del humano yo considero que este trabajo no hubiera sido posible no se hubiese nutrido tanto sin la bibliografía que me brindó Casa de las Américas digamos en el texto pueden darse cuenta de muchos textos digamos que ha publicado Casa y que fueron fundamentales para poder ilvanar y para construir este archivo que fue fundamental en este trabajo entonces considero que tengo que este trabajo es una deuda también y también un reconocimiento a Casa por esa labor titánica en su política editorial y también porque y llevarla a cabo digamos con ese entusiasmo a pesar de las tempestades entonces considero que eso es muy importante ya para cerrar yo quisiera leerles el último aparte de el cierre de este trabajo de esta obra que de alguna manera resume como lo que quise plasmar y a donde quiero digamos que esta obra contribuya a seguir pensando los retos de una filosofía afrocaribe dice así a pesar de las robustas cadenas de la modernidad colonial el mundo afrocaribe en ciertos momentos ha logrado romperlas para vislumbrar su positividad y producir desencadenamientos desde expresiones disruptivas y poéticas parafraseando un argumento conmovedor de Aron Camuginsha respecto a mirar desde una óptica diaspórica la experiencia africana y caribeña podemos notar que este encadenamiento de la modernidad que los condenada a no sobrevivir en el mundo problema de la colonialidad fue superado gracias a los actos de cooperación y hermandad los desafíos impuestos por el siglo XXI nos obligan a mirar hacia las experiencias radicales vibrantes que espiritualizan y poetizan la práctica política no hay esperanza en los fundamentos éticos de la modernidad para escapar de la catástrofe civilizatoria a la que la misma modernidad nos arrastró y la filosofía caribeña no tiene la solución ni ofrece la garantía de éxito pero nos regala a toda la humanidad un don inconmensurable razones para seguir muchas gracias bueno entonces muchas gracias a todos por la presencia acá acompañando al autor premio Casa de las Américas esperamos que en un futuro puedan disfrutar del libro lamentablemente en esta ocasión gracias al esfuerzo de la presidencia de la Casa de las Américas pudimos obtener algunos ejemplares impresos pero que lamentablemente no pueden estar al alcance de todos se depositarán libros en la biblioteca casa para aquel que los quiera leer de todas formas la directora del programa nos estuvo planteando que si alguien está particularmente interesado en el libro puede dejarle su contacto para nosotros hacérselo llegar en una versión electrónica y bueno sí destacar también que había olvidado como había dicho el autor que como ustedes conocen el premio Casa de las Américas se caracteriza por cada año utilizar un tipo de técnica artística visual en sus cubiertas con obras pertenecientes a el archivo patrimonial que atesora la Casa de las Américas donado por distintos artistas plásticos que en esta ocasión los premios Casa manejaron la técnica fotografía pero que por la particularidad de este texto de justamente tratar de encontrar una imagen que estuviera acorde con el tema se utilizó una obra con una técnica diferente de una artista dominicana y que bueno la colección está a manos de nuestro diseñador Ricardo Villares y también en la maquetación del texto me acompañó el colega Alberto Rodríguez entonces bueno creo que luego de las presentaciones magistrales quedamos convencidos de que la obra de Roberto Almanza es un aporte excelente al pensamiento latinoamericano que esperamos puedan disfrutar y puedan ser como decir un acicate para futuras investigaciones tanto en Cuba como en Latinoamérica muchas gracias